amigos bienvenidos a mi canal truco para pintar casas aquí les traigo ya lo que les prometí en el vídeo anterior del proceso de cómo va la pintada de la casa de lado aquí les traigo ya lo que es el sótano basement de esta casa ya tengo ya la madera las puertas cielo y paredes ya está terminado pueden ver ya sólo falta que vengan ya los electricistas los plomeros ya tengo esto ya tengo esto listo bueno acá se ve oscuro pero aquí les traigo este este vídeo les prometí que les iba a traer cómo va el proceso de de la casa del lago así es que el basement ya está ya está listo con ya los clósetes pintados lo que es el cielo las paredes ya ya quedaron y aquí nos conectamos con lo que es la sala principal donde ese ese mueble de ahí es es mueble de fábrica nosotros ese no lo terminamos pero este que está aquí abajo del de esta isla me dijeron de que esa madera quería que yo machara con este color pueden ver me quedó el mismo color diferente madera pero el color quedó perfecto a lo que ellos querían aquí nos conectamos hacia el este otro cuarto donde pueden ver todos los cuartos tienen vista hacia el lago ahí pueden ver y aquí está donde tenemos un closet de puerta doble ahí está conectamos nos conectamos con este ya que un chico un baño de que se va a compartir con con ese cuarto y este cuarto por eso se le llama ya quien dijo ahí está ya con el gabinete terminado y pues ya tenemos ya ellos ya tienen ya él el granito y pueden ver el interior del gabinete ellos lo que ellos lo querían así a lo natural así es que tuvimos que pintar solo la orilla y lo de adentro se hizo con con terminación de la que este 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 baño conecta aquí con pues con su shower y aquí va a estar la zona del toile y algo que está aquí en el basement o sótano o como le quieran llamar es el el safe room o cuarto para los tornados cuando se ve así y está esta puerta este es de pura madera quiero decir puro metal perdón y estas paredes no se logran ver que sean de de puro concreto porque encima del concreto le pusieron la tabla roca o chiro y para que no se vea para que no se vea que ahí está que ahí está el el 6 room tienen esta puerta aquí es una puerta corrediza que teniendo acá esta puerta cerrada se va a ver como que es una entrada normal como para close pero ya los leños y ellos iban a saber pues que aquí está el cuarto para cuando hay alguna emergencia ellos van a salir desde ese cuarto este cuarto y este cuarto aquí en el basement tenemos uno dos tres cuatro a habitaciones y está lo que es la sala principal o living room donde ellos van a poder tiene accesibles para entrar aquí al 6 room y como les dije al principio aquí ellos ya tienen su su port a la puerta aquí una puerta corrediza donde ellos tienen la vista aquí hacia el lado saliendo saliendo de acá como les dije este es el basement y este es el proceso de cómo va la casa del lado así es que gracias por ver mi video si les gusta o tienen alguna pregunta cualquier cosa que quieran saber sobre pintura sobre pintura no duden no duden en preguntar si yo tengo la respuesta con mucho gusto yo se las doy ya sea si quieren saber qué tipo de pintura se puede usar o qué tipo de stain o qué cuál es el proceso para para terminar un mueble así una isla cualquier pregunta cualquier pregunta amigos hagan aquí el comentario denle un like aquí a mis videos y pues como les digo si no se han suscrito a mi canal suscríbanse para que sigan viendo más trucos para pintar casas como es el nombre de mi video el nombre de mi canal gracias por todo y que Dios los bendiga del nombre de mi adicino se han contribuido pero incluso 2015 pero más de fin Gracias.